Ay, chichi, jugadita del día, una cartelera recortada, hay partidos de tarde, hay partidos en la noche, pero te traigo un partido para las 4 y 10 de la tarde, ay, chichi, la cosa, por lo menos por el pitcher del lado que va de visita hasta el momento, no han estado a la altura, tú me entiendes, porque tú sabes que no es fácil, en la edad también, 3 ganado y 4 perdido, 0 y 2 en los últimos 3. Pero al pitcher de la casa también, y recuérdate que el equipo de la ruta viene en pelea, entonces eso, ponte activo con jugadita del día a las 4 y 10 de la tarde, otro para las 7 y 40 de la noche, porque ya ellos se han picado ambos, porque al pitcher de la ruta, el equipo de la casa en dos ocasiones, pero el pitcher de la casa ganó uno, perdió uno contra ellos, la efectividad está altísima, pero tiene pocas carreras, porque recuérdate que ahí es con el viento, en ese estadio, ponte activo con jugadita del día a las 7 y 40 de la noche, y par que pueda, porque tú sabes que el par que puede es un garrote y es para ti, ponte activo con jugadita del día, hoy rápido y furioso a lo windísel, pero como siempre, que Dios bendiga este día, y que Dios bendiga jugadita del día, que Dios bendiga a tu familia, hermano, que nos vaya bien en el día de hoy, y a las paticas que te traje, ponte activo y escucha esto, suscríbete al canal si no te has suscrito, comparte el video con tus panas, y dale al dedito para arriba, si no le ha dado mira, que eso es lo que hace, que ayuda y recomienda, y dice, mira, me gustó el programa, si te gusta el programa, dale al dedito y escucha este, a las 4 y 10 de la tarde, el equipo de Houston, los astros, hay chichi, que se van a topar de frente en el callejón con el equipo de los rojos de Cincinnati, Houston, que viene con un Berlander, que, uno dice, coño, pero tal vez él le da de Berlander, tú me entiendes, quizá la grande liga está muy activo, lo bate está muy caliente, porque Berlander, después que vino de la lesión, tú sabes, quizá por la edad, pero 3 ganados, 4 perdidos, 4.16 de efectividad, en los últimos partidos a Berlander lo vienen picando, porque los angelinos de Anaheim, 5 innings, 7 y 4 carreras, salió sin decisión Berlander, luego lanzó contra Boston, 5 innings, 4 y 2 carreras, perdió, y lanzó contra los Phillies también Berlander, 5 innings, 7 hits, 4 carreras limpias, ese día perdió, en esos 3 partidos, Justin Berlander, 0 ganado, 2 perdidos, 15 innings, 18 hits, 10 carreras limpias, coño, ese no es Berlander, pero es que está viejo quizá, tú no sabes, pero le están promediando 6 carreras limpias en los últimos 3 partidos que lanza, pero hoy se va a topar de frente en el callejón con el equipo de los rojos de Cincinnati, con 65 ganados, 73 perdidos, llevan a Julián Aguilar, que ha lanzado en 3 ocasiones este año, lanzó contra Toronto, 4 innings de 2 carreras, salió sin decisión, lanzó contra los Piratas, 6 innings de 2 carreras y ganó, y lanzó contra Oakland, el equipito mío, pues tú sabes que Oakland de vez en cuando es medio freco, entonces le lanzó a Oakland, 4 innings, 10 hits, el equipito mío, 6 carreras limpias, y ese día salió sin decisión, en esos 3 partidos, Aguilar, 1 ganado y 0 perdido, con 14 innings, 17 hits, 10 carreras limpias, y 6 puntos, 42 de efectividad. Mira, te vengo diciendo, quizá no sea el mismo Berlander, la experiencia está ahí, los lanzamientos quizá están ahí, hasta el momento los resultados no han sido positivos, porque en los últimos partidos no le ha ido bien, pero recuérdate que es un equipo, que es un equipo, y que el equipo cuando se pone activo a la ofensiva, el equipo de Houston dice que va para adentro, para los playoff, y van al galope, la ofensiva de Houston está activo, y ellos saben ganar partidos en la segunda mitad, Berlander está medio turuleco, pero yo me quedo con Houston, por la competencia, porque son más equipos que el equipo de Cincinnati, son mejor ofensivas, y si Berlander le llega a tirar por lo menos 5 innings, ahí peleado y batallado, recuérdate que el relevo de Houston es bueno, y la ofensiva también, Houston a las 4 y 10 de la tarde, con el viejo Berlander ahí, medio turuleco, pero ahí vamos, ponte activo, a las 7 y 40 de la noche entonces, con el equipo de los piratas de Pittsburgh, que se va a topar de frente en el callejón, con el equipo de Chicago Cup, el equipo de los piratas, que lleva a Gareth Jones, con 5 ganados, 7 perdidos, 3.88 de efectividad y ha ponchado 102, pero el problema es que Gareth Jones, el pitcher de los piratas de Pittsburgh, hoy le va a tirar a Chicago Cup, y ya le ha lanzado en 2 ocasiones este año, el pitcher de los piratas, le lanzó 6 innings de 3 carreras y perdió, y le lanzó 4 innings de 5 carreras y también perdió, este año, Gareth Jones, el pitcher de los piratas contra Chicago Cup, ha lanzado 10 innings, le han conectado, 12 innings, con 8 carreras limpias, 0 ganados, 2 perdidos, con 7.20 de efectividad, el equipo de Chicago Cup, lo pica, y él en este año, en la ruta, 2 ganados y 4 perdidos, con 5.59 de efectividad, pero hoy se va a topar de frente en el callejón, con Chicago Cup, que lleva al Hamo, Hammerson Taylor, que también le ha lanzado a Chicago Cup, en 2 ocasiones, pero este ganó un partido y perdió 1, lanzó 4 innings y 2 tercios, de 3 carreras y perdió, pero luego lanzó 6 innings y 2 tercios, un poquito más profundo, 4 carreras, pero ganó, pues mira, el equipo de Chicago Cup, y el equipo de los piratas, jugaron una serie, en casa de los piratas, donde el equipo de Chicago Cup, acabó con los piratas, el día que Paul Skinny pichó, anotaron 14, eso era tubo y tubo, todos los días tubo y tubo, el equipito de Chicago Cup, se ha puesto en pelea, y ha puesto la cosa buena en sazón, porque se ha metido en la pelea, por el Baikal, hoy ven casa, y ellos vienen de darle una salsa, al equipo de los piratas, en casa de los piratas, tubo y tubo, yo me quedo con Chicago Cup, hoy en casa también, Chicago Cup latió, y le barrió la serie, a los piratas en casa, a tubo limpio, hoy Chicago Cup en su casa, ponte activo con lo Q, a las 7 y 40 de la noche, y pa'l que pueda, ay GG, saqué pocos partidos, y te trajo uno pa' la tarde, te trajo uno pa' la noche, pero pa'l que pueda, pa' que comparte el video con tus fan, oíste, y suscríbete al canal, si no te has suscrito, mira, los Yankees de Nueva York, el equipo de mi compadre Nanay, el equipo de mi compadre Nanay, los Yankees, pa'l que pueda, eso es pa' que te ponga activo, con Jugadita del Día, bendiciones, hoy día corto, nos vemos mañana, pero vamos a abrir la semana, mira, duros de matar, en Jugadita del Día, producción, llévatelo, ah no, también se le olvidó, me lo llevo yo, vamos allá, vamos allá,